Ya sabemos que tú quieres que Pumas sea el último lugar de la temporada, pero no te preocupes, no te preocupes. José Ramón, a ver, con todo respeto a José Ramón hoy. A la vera le dice al árbitro Ramos, dice al árbitro Ramos, y tenemos otro Ramos en el estudio, dice, había dos jugadores fuera del lugar, amarilla. Ah, caray, ahora lees la, ya, ya, y ahora tienes, escuchaste lo que, lo que se dijo en la cancha, ¿estás seguro? Más o menos, más o menos lo interpreté, lo interpreté, más o menos lo interpreté. Con todo respeto a la vera, a la vera, con todo respeto, hoy Pumas conoció su límite expulsado. Y punto. Sabíamos que este equipo de Pumas tenía una cantidad. Ya lo sé, ya lo sé. El límite. Sé que León es mejor que Pumas y juega mejor que cualquiera, pero quitarle a su mejor hombre a Pumas, por una reclamación, por favor. No busques un pretexto, no busques un pretexto barato. León fue mejor que Pumas hoy, José Ramón, por favor. León fue mejor que Pumas hoy, y por eso le ganó el partido. Ya lo sé, ya lo sé. Vía, abrió el marcador, vía un penalti, porque no podía pasar sobre Talavera. Ay, ay, ay. Y el abetro, a la primera que hizo así, lo echó, y verás, escucho Felipe Ramón Rizzo, la segunda no era, no era roja, la segunda no era amarilla, vamos, no era nada. Era penalti y punto. Aunque Talavera hubiera estado en el campo, Pumas pierde hoy, José Ramón. Sí, Talavera es una... Correcto, Faiteson, qué mago eres, eres un mago, eres un fenómeno. Es el hombre que da experiencia, es una seguridad en la portería, y es un triunfo, Roberto, que respalda lo que está haciendo Nacho Ambriz en este torneo y en los anteriores torneos. Es un técnico, si se quiere, de bajo perfil, pero muy capaz, ganador, inteligente, ha estado en equipos importantes, y la aspiración de Ambriz, y ya lo escucharemos más adelante, Roberto, es legítima en cuanto a querer eventualmente convertirse, después del próximo campeonato mundial, en el técnico de la selección nacional. Sí, el León confirma que es el mejor equipo en este momento, es el que mejor juega, aunque los números indiquen que sigue el Cruz Azul un puntito arriba. El León creo que es el más parejo, el más espectacular, el más eficiente en su desempeño, el más ofensivo. Hoy, para cuando echan a Talavera, el penal bien marcado, y la expulsión sí puede ser cuestionable, pero más allá de la decisión arbitral, cuando un equipo es tan ampliamente superior al otro, como que los errores o no arbitrales pasan a segundo término. De hecho, Talavera, hasta el momento que comete esa falta, había sido la figura del partido. El 2-0 se queda muy corto, ¿no?, para reflejar la diferencia entre el fútbol que despliega un equipo y despliega el otro. Este León, que sabe perfectamente, lo sabe Ambriz, lo que tiene pendiente es, en una liguilla, jugar a esos niveles extraordinarios que ha manifestado ya, en varias de las fases regulares más recientes. Es un equipo, Hugo, que es consistente. Creo que haya escuchado José Ramón y Hugo. Sí, sí, es consistente el equipo de León, Hugo. No, con que te escuchamos a ti es suficiente. No dejes que entre José Ramón. Y no dejes que entre José Ramón, por favor, porque cuando me pregunto a mí, siempre está queriendo entrar ahí José Ramón. A ver, sí, mira, Nacho Ambriz ya lleva un estilo de juego muy definido, y eso ha hecho que el León sepa a qué jugar. Y lo que me agrada es el fútbol alegre que desarrolla, la cantidad de ocasiones claras de gol que hace, y eso, pues, obviamente se traduce en resultados favorables. Ahí, lamentablemente, Pumas no pudo salir airoso de ese compromiso difícil, pero bueno, el invicto se perdió con un equipo que está mostrando mayor experiencia y jerarquía en cuanto al tema de querer hacer ya algo importante, como ganar un título que se le está resistiendo a Nacho. Pero bueno, vamos a esperar porque todavía falta bastante tiempo. Sí, todavía faltan varias semanas para que termine el torneo. Se rompe la racha del equipo universitario. El equipo de León va, José Ramón, a la cancha de San Luis, de tal manera que se puede predecir otra victoria del equipo de León en este torneo. Sí, León es el favorito, ojalá lo confirme en la liguilla, porque va rumbo a la liguilla. Siempre le falta algo en la liguilla al equipo de Ambrisa. Ambrisa ha dicho que quiere ser el técnico de la selección que vaya al Mundial de Estados Unidos. Lo ha pedido, lo ha manifestado. Su equipo juega muy bien. José Ramón no le gusta al León. Si fuera Pumas, si fuera un equipo grande, no le gusta al León. Si fuera Chivas. Pero ¿cómo es el León no le gusta? No, ¿cómo no me va a gustar el León? Si juega muy bien, es el mejor equipo del campeonato. Mucho mejor que Cruz Azul, mucho mejor que la América, de calle. Ahora, el partido, mira, yo lo que te quiero explicar, Faiteson, el partido, si me dejas hablar, porque está conduciendo Betón Murrita, afortunadamente, el partido lo estaba manejando León, pero la figura era Talavera. Y cuando Talavera le hace una señal árbitro, le saca la amarilla. Y la otra jugada, por inercia, se lleva al jugador, comete un penalti y le saca la otra amarilla. Acaba con la posibilidad de que Pumas pueda hacer algo y se vuelve defensivo totalmente Pumas. Y ya no puede, tú tienes que hacer cambios. Pero José Ramón, tú nos estás diciendo que la diferencia en el partido de hoy fue la expulsión de Talavera. Y eso es una mentira, José Ramón. La diferencia fue el fútbol de León. León fue mejor que Pumas. El penalti calle en el minuto 45 fue definitivo. Había detenido todo Talavera. No, no, no. Cuéntale esa historia a otra persona, José Ramón. No, no. Cuéntale a otro lugar. Aquí León fue mejor que Pumas, José Ramón. No son historias. Tú cuentas historias del siglo pasado. Además, el instinto de Pumas tenía caducidad, José Ramón. Tú y Hugo lo sabían bien. Ya lo sé, ya lo sé. Se aferraban a algo que no existía. Tenía caducidad. No hacía el fútbol de León. No, 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 no. Tenía caducidad, por supuesto, porque no tiene los presupuestos que tienen otros equipos. Pero a mí me da la impresión, viéndolo así de mala fe, para que te duela más. No, no, no. La derrota de Pumas es para acercar al Pachuca.